El COVID-19 sigue imparable y Estados Unidos se encamina a un duro invierno sin precedentes. La rápida propagación de Omicron, acompañada por la peligrosa variante Delta, ha hecho que el país imponga un nuevo récord de contagios mientras continúan las filas interminables en los centros de pruebas. Tengo que cuidarme, y no solo yo, sino tengo que cuidar a los demás, porque uno no sabe si está o no contagiado. En las últimas 24 horas, el país reportó 488 mil infecciones, de acuerdo al New York Times, y el promedio de casos diarios se disparó a 301 mil. Contagios impulsados por Omicron, que a pesar de ser altamente transmisible, es menos severa que otras variantes. Las hospitalizaciones a nivel nacional han aumentado en un 14% y las muertes han disminuido en un 7%. En entrevista con Noticias Telemundo, el doctor Anthony Fauci reiteró que no es hora de bajar la guardia y que continuemos usando cubrebocas. Agregó que en el futuro cercano no se esperan mandatos de vacunación para viajes domésticos, pero no descartó medidas adicionales para frenar la propagación del virus. Estoy preocupada porque hay mucha gente que no se está protegiendo y no nos está protegiendo. Las máscaras pienso que ayudan bastante. A medida que el COVID-19 sigue multiplicándose, entidades públicas y gubernamentales reflexionan sobre la definición de estar completamente vacunado y si esta debe incluir la tercera inyección. Y es que, según expertos médicos, una dosis de refuerzo ofrece mayor protección. Y mientras el debate continúa, más de 13 mil miembros de la Guardia Nacional han sido activados en 48 estados para apoyar en esta lucha contra la pandemia que aún parece muy lejos de terminar. Arleti González, Chile, Hoy Día, Noticias Telemundo.